Hola, bienvenidos al módulo Evaluación Digital en Plataformas Virtuales. Competencias. El módulo pertenece al área de Aprendizaje de Educación. Plantea como competencia principal el que el participante va a aplicar las actividades de evaluación presentes en las plataformas virtuales educativas o LMS, así como también las herramientas digitales en la web disponibles para poder utilizarlos, ya sean como medios de evaluación formativas y de gamificación. Los temas que comprende este módulo son consideraciones pedagógicas en la evaluación digital, alineamientos pedagógicos, los diversos tipos de evaluaciones, destacando entre ellas a las formativas, sumativas, el de diagnóstico, la coevaluación, entre otros. Los momentos y los propósitos de cada una de estas evaluaciones. Además, las herramientas digitales para la evaluación individual y grupal. Abordaremos diversas herramientas disponibles en los LMS más importantes, como los foros, los cuestionarios, las tareas, los talleres, y así también otras herramientas digitales disponibles en la web. Sistema de evaluación. Este módulo comprende dos grandes criterios. La evaluación teórica a través del foro formativo, la autoevaluación 1, la autoevaluación 2, la evaluación práctica, que consiste en el desarrollo de un producto académico colaborativo, y al final, estos criterios tienen los siguientes pesos. La evaluación teórica representa el 50% de la nota final del módulo y la evaluación práctica, el otro 50%. La distribución de pesos de cada uno de los criterios inicialmente mencionados se detallan en el cuadro que se visualiza. Te animas a innovar tu práctica de evaluación, aprovechando las diversas tecnologías digitales existentes para no solamente instrumentarlo y aplicarlo, sino en recoger información que te permita analizar el aprendizaje y brindar feedback relevante y oportuna de tus estudiantes. Si tu respuesta es positiva, te invitamos a desarrollar este módulo.